¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Lupita y el día de hoy vamos a preparar un delicioso postre para esta temporada de calor y bueno vamos a hacer algo súper fácil, unos deliciosos sándwiches de helado y bueno para esto vamos a necesitar galletas para sándwich, son estas, estas pueden conseguirlas en las tiendas de repostería grandes y bueno son galletas para sándwich helado, si no consiguen estas galletas pueden utilizar las galletas tipo María o cualquier otra galleta que sea así cuadradita o redonda también vamos a necesitar helado, el helado es de su preferencia yo tengo aquí helado de sabor queso, este ya lo tenemos en el canal, les voy a dejar el link por si quieren verlo y bueno este es el helado de fresas con crema también que realizamos apenas así que ¿qué les parece? si comenzamos, yo voy a hacer mi sándwich de fresas con crema y bueno yo he sacado el helado del refrigerador para que esté suavecito y se pueda manejar así que, ¡ay! se me olvidó también vamos a necesitar nuestros papelitos para envolver el sándwich si no consiguen este tipo de papel, pueden utilizar el papel aluminio vamos a poner aquí nuestras galletitas sobre nuestro papel y bueno yo aquí tengo una galleta y vamos a ponerle el helado el helado debe de estar suave para que ustedes puedan manejarlo así que vamos a poner un poquito de nuestro helado yo en este caso voy a hacer de fresas con crema pero les repito, el helado es el sabor que ustedes quieran esta es una forma muy fácil de poder elaborar el sándwich de helado recuerden que tenemos una gran variedad de sabor de helados y nieves en el canal para que ustedes puedan decidir de qué helado van a utilizar también pueden utilizar cualquier helado que ustedes puedan comprar en el súper y bueno vamos a poner todo el helado en la galleta que no esté tampoco muy suave para que no se les desparrame y bueno creo que ahí está bien y bueno ya que tenemos entonces nuestra galleta con el helado vamos a ponerle la tapa ahora vamos a envolverlo en nuestro papel que voy a levantar el sándwich y vamos a envolver y bueno después ya que lo hemos envuelto lo vamos a llevar al congelador aquí tenemos lo vamos a llevar al congelador hasta que esté firme nuestro helado también vamos a hacer un helado de queso así que aquí tenemos nuestro helado vamos a poner sobre nuestra galleta y bueno ya que lo tenemos listo vamos a poner otra galleta encima y vamos a tapar nuestro sándwich aquí tenemos el papel que vamos a utilizar y vamos a levantar el sándwich vamos a colocarlo y lo vamos a enredar este sándwich como el helado está más firme no nos costó tanto trabajo como el de fresas con crema y vamos a cerrar y tenemos listo nuestro helado nuestro sándwich así que vamos a llevarlo al congelador hasta que esté bien firme y bueno después de un rato ya tenemos aquí nuestro sándwich helado de hecho yo ya tengo unos aquí vamos a destapar el que es el de queso y como ven es súper fácil poder elaborarlos únicamente necesitamos el helado y la galleta espero que esta idea les haya gustado no olviden compartir el video suscribirse al canal dejarnos sus comentarios regalarnos un me gusta y nos vemos hasta la próxima receta